¿Qué es la seguridad? Tras años de negociaciones, hoy celebramos en Zaya que las obras que deben eliminar 12 pasos a nivel están más cerca de ser una realidad. Y es que esta semana se ha aprobado la firma del estudio informativo que hará realidad esta necesidad tan demandada por los y las sayatarras, que mejorará su vida en el día a día. Vamos a disponer de una partida de 11 millones de euros para financiar unos trabajos que van a mejorar la seguridad y la movilidad en Zaya. Y también se han conseguido mejorar los servicios ferroviarios entre Bilbao y Carrancha. Todo ello gracias a la perseverancia del Grupo Vasco en Madrid y del equipo liderado por Juan Urquijo en Zaya en el marco del acuerdo presupuestario alcanzado entre AJPNV y el Gobierno Central. Nuestro objetivo en Euskadi, en Madrid y en Bruselas es canalizar las inquietudes de los vascos y las vascas para solucionar sus problemas. Nosotras y nosotros somos la voz de Euskadi porque nuestra voz en Madrid y en Europa es directa, de Euskadi a Europa. En Bruselas, por ejemplo, hemos conseguido que las investigaciones sobre accidentes ferroviarios en los pasos a nivel las tengan que completar las organizaciones ajenas a las gestiones de las infraestructuras y los operadores ferroviarios. Y hemos sido defensores del desarrollo del corredor atlántico de alta velocidad, una red que nos unirá con Europa en un transporte seguro y más ecológico. Asimismo, hemos conseguido por fin la transferencia de cercanías a Euskadi que posibilitará con el tiempo, tras un periodo de adaptación, que desde Euskadi podamos coordinar nuestro sistema de transportes mejorándolo para dar servicio a nuestra ciudadanía. Porque nos centramos en la política de lo que importa y preocupa. Esta seguirá siendo nuestra seña de identidad en Europa. Seremos la voz de Euskadi en Europa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!